Quiero ya, quiero ya, el avión presidencial Quiero ya, quiero ya, yo me lo voy a ganar Quiero ya, quiero ya, el avión presidencial Quiero ya, quiero ya, yo me lo voy a ganar Voy a construir la pista, en donde estará mi premio Pa' volar pa' todos lados, ahora que seré el dueño López Obrador, te rifas, a rifar este avioncito Que incluye el servicio de piloto definido Quiero ya, quiero ya, el avión presidencial Quiero ya, quiero ya, yo me lo voy a ganar Quiero ya, quiero ya, el avión presidencial Quiero ya, quiero ya, yo me lo voy a ganar Yo ya tengo mis cachitos, pa' ganarme esa rifa Voy a hacer lugar en campo, mientras llega y aterriza Voy a ir para Miami, mejor me voy para Francia Ya se rentó el avioncito y le saco más ganancia Quiero ya, quiero ya, el avión presidencial Quiero ya, quiero ya, yo me lo voy a ganar Quiero ya, quiero ya, el avión presidencial Quiero ya, quiero ya, yo me lo voy a ganar ¿Qué? Pues a lo mejor me gana el avión A 500 pesos el cachito, miren, 500 ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!